El cambio más importante para mí en este año ha sido en entrar a estudiar, porque llevaba 18 años en casa, sin hacer nada, sin estudiar, sin trabajar, me sentía a veces muy agobiada, mis hijos me apoyaron mucho para que estudiara, hiciera algo, que me iban a caer todos mis huesos ahí metidas, salía solamente con mi compañero, con mi pareja, era el que salía un fin de semana o a tomarnos un café o algo así. El caso es de que ya este año me llamaron de Vincomen, me llamaron a hacer un curso y lo acepté con mucho nervio, con mucho miedo, como se lo digo a él, qué forma se lo va a hacer, por qué, cómo va a reaccionar, y entonces el caso es de que entre mis hijos, mi familia, fuimos comentándole y a él no le gustó mucho esto porque no le gustaba que trabajara ni estuviera estudiando, bueno, que estuviera en casa, como una porcelanita. Y entonces ya tomé la decisión en que sí, que voy a hacer algo, que voy a envejecer aquí quieta y quiero conocer gente, nunca he tenido amigas, no me he relacionado solamente con mi familia, la de él, que es mi familia y mi familia, es lo que tenía yo. Y qué pasa, que empecé a estudiar y ya empezó los problemas, me fue muy mal las primeras semanas cuando empecé a estudiar el 8 de enero, porque ya la cosa de nosotros iba para atrás, para atrás, y de la relación, y qué pasó, de que yo seguí para adelante, para adelante, ya a él no le llamó, no le gustó mucho esto. En la escuela Trebel, donde estudié, y gracias a mis profesores, a mis compañeros, y la ilusión que me daban, y mi familia, y el empuje, he seguido adelante, las cosas no siguieron bien, entonces se fue acabando todo, poco a poco. ¿Qué pasó? Que de un momento a otro se consiguió una novia, y qué pasó, yo estaba estudiando cuando fui a la casa, ya en la cerradura me la había cambiado, entonces a mí eso me disgustó también mucho, yo fui, lo denuncié, y ya las cosas siguieron así, y ya a los dos días, a los dos o tres días, ¿qué hizo? Me cogió la ropa, me la metió dentro de la bolsa de la basura, y fue, se la descargó en la terraza de mis hijas, sin más ni menos. Pero yo he tenido mucha fuerza, mucho apoyo, por mi familia, por mis compañeros, por mis profesores, de salir adelante, y quiero salir adelante, estoy bien, y me siento cada día mejor. ¿Me ha dado duro? Sí, me ha dado duro, porque es un cambio muy, muy brusco, en 18 años, y después de 18 años, pasarme lo que me está pasando, es que esto no tiene lógica para mí, no tiene lógica. Entonces, que Dios es muy lindo, Dios es muy bello, y me está ayudando mucho, mucho, con mucha fuerza, mucha fortaleza, sabiduría, que soy feliz, eso es todo, soy feliz con lo que estoy haciendo. Hola, muy buenas, soy compañero de Luz, conozco a Luz en la escuela de trabajo, ella viene al colegio, con ojos rojos, y pregunto, ¿qué te pasa? Bueno, no quería hablar, lo que está pasando, pero la verdad, gracias a los compañeros, a los profesores, y también gracias al proyecto de Vimenco, ha salvado la vida de una señora, que ha sufrido 18 años, y la verdad, que es una cosa, que no tengo palabras para decir qué significa ese cambio, bravo, bravo, y bravo, y muchísimas gracias, eso es lo que quiero decir. Luz, que tenga esa fuerza, que se agarre a sus hijos, y que se agarre sobre todo a Dios, que es el único, que con él saldrá adelante, y a la otra compañera también, que aunque ella esté ahí, pero que se agarre a sus hijos, y que tenga mucha fuerza para luchar, y que es una campeona, que no le hace falta a nadie a nuestro lado, en la vida, para salir adelante. Te abrimos, cierra, se termina, y hay un momento en la vida que te sale y se abre. Ha sido una buena experiencia, aunque sea por un día, pero ha sido buena experiencia.